¡Angelito Mora! ¡Loshoshoshos, la lloradena del bosque! El Agencio, la lloradena del Benicampo. ¡Aiete Sifana! ¡Aiete Sifana! ¡Los poderosos de Rancho Santa Rosa! ¡Loshoshos, la lloradena del corazón! ¡Vuelta, fuerza... ¡Loshoshosos! ¡epelíble! ¡Peligro! 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 quién es papá gordita a todo lo que yo te pregunte vamos a decir a todo oye abuelita No sé qué dijo, pero dijo Maripaz. ¿Vas a la escuela? Un par. ¡Eso! ¿Cuántos años tienes? Un par. ¿Tu papá es borracho? Un par. ¿Tu mamá y tu papá qué hacen en la noche en tu casa? Un par. ¡Incorredor! ¿Sí? ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? El que está grabando y la de verde, señores, por favor. Y sí, repara tu gestatorio, ya no. Muy bien, tenemos a la ganadora de la borra fuerte. ¡El aplauso! Ella es fuerte para la próxima hija. Muy bien, por eso ya no tomen leche de los bolasupos, ¿sabes? Muy bien, vente hija, te voy a dejar. Porque ya lo alconeaste. Señores cachongos y calientes. ¿Y si es cariño jefe o puro chisme? ¿Sí? Saludos. Angelito Mora. Angelito Mora, ahí está. Muy bien. Ay, nada, ahí abajo, hombre. Y con este frío, me imagino que sí. Vámonos entonces, vámonos entonces. Ya revelamos la última gorra, ya no hubo más. Es que ayer, ayer, como están, la gente se alborotó. ¡Cállate ayer, 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 ayer! ¡Ayer! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos, señoras y señores! ¿Alguien más va a poner un billete? Mira, ya se escondieron. ¡Ah, aquí, aquí, vente, primo! ¡Vente, barrio! Mira, Aranjo, aquí está. Ya se me olvidó cómo se llama tu nombre, carnal. Alexander. ¿Quién más, dice yo? ¿Quién más, dice yo? ¿Hay otro billete acá? Hay otro billete de 500. ¿Quién más, dice yo? ¿Quién más, dice yo? ¿Quién más, dice yo? Angelito Mora. Angelito Mora. ¿Quién más? ¿De parte del que se hace el ciclo? ¿De parte de mi abuelita de mi casa? ¿Le invitaste la atención a tu abuelita, desgraciado? De la Junta del Corazón. Muchachas madrinas y los listones los trajeron a pasear, ¿o qué onda? ¡Sí! ¡Ah, pobrecitos! Estaban encerrados en su casa. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Quién más en la mesa? ¡Yo sé que el amigo Aristóteles no cerramos! ¡Hombre! ¡O no, amigo Tito! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ay, chivo reo, hasta vas a caminar de lado, güey! ¡Pero porque está Rengo, no por el dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se vea el kilo de tortillas! ¡Cabrón! ¡Muy bien! 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 El último aplauso no sea para nosotros, que sea para ustedes y para los santos patronos de este pueblo. Gracias a nombre de Rancho Santa Rosa, a nombre de los servidores, el travieso de Meclatón, los muchachos de la banda, muchas gracias, ingeniero de audio. Gracias, damas y caballeros, nos vamos.